Ese estúpido momento incómodo en el que estás tomando once en la casa de tu amiga y su mamá te pregunta ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Por qué mierda le dije que no? Estoy cagado de hambre Si pido más van a pensar que no me dan comida en la casa Más encima se están comiendo todos chanchos reculeados Ya filo, si me preguntan una vez más les digo que sí Pregúntame luego por vieja culia ¿Seguro que no quiere más? Bien concha de tu madre, di que sí No, gracias Oye, no pude, ¿por qué? Ya se comieron todos estos chanchos concha de tu madre ¡Hállalo con las papas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!